Música Oíste un trozo de hielo en la escarcha Una parte de mi que se marcha con La frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste tiempo de amor por las noches Y hay que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me haces cremecer Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias de locos Son portas y anchas con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me haces creer Que aún me haces creer Fuiste tantas cosas a la vez Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Fuiste tantas cosas a la vez Sobre todo porque no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me haces creer Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Que no llego a abrir Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Que no llego a abrir Fuiste un trozo de hielo en la escarcha Que no llego a abrir Fuiste un trozo de hielo en las canchas Que no llego a abrir Fuiste un trozo de hielo en las canchas Que no, no llego a abrir Fuiste un trozo de hielo en las canchas